Hola, yo soy Evelyn presentando a mis compañeras. Yo soy Johanna y yo soy Naomi. Bueno, ahora estamos viendo las estaciones del agua para Roda Noticias. Bueno, vamos para... Bueno, aquí estamos en la estación del agua del sólido. Es un hielo, como podrán ver. Es muy divertido porque es agua y pues lo puedes tocar. Porque algunos museos no permiten tocar o así. Bueno, acá está el agua líquido. Y pues es con la que generalmente usamos, con la que nos bañamos, nos lavamos las manos, hacemos comida. Y aquí estamos en la gaseosa. ¿Cómo podrán ver? No se ve vapor en la cámara o no sé si se vea. Pero de aquí está saliendo vapor, ¿sí? Bueno, eso fue todo por Roda Noticias. Por nuestra parte. Por nuestra parte. Mi nombre es Johanna. Evelyn. Naomi. Muchas gracias por su atención. Sí. Bye. Bye.